Ellos piensan que con las sumatorias, la conglomoración de las minorías, como lo que tú describiste, de tantas minorías puedes lograr abarcar toda la mayoría y no necesariamente es así. Independientemente del inquilino que se encuentra en la Casa Blanca de cualquiera de los dos partidos, siempre va a haber un apoyo incondicional a favor de Israel. Hemos visto como la administración Biden dice que condena los ataques y las agresiones, las incursiones que ha hecho Israel en Gaza. Sin duda alguna hemos visto eso y hemos visto como ha dado la espalda también algunas políticas o estrategias militares que ha hecho Israel en Gaza. Estaba pasando una especie de caza o de bombardero ruso en el espacio aéreo sirio y por una maniobra que hizo un casi israelí lo utiliza como escudo esta aeronave rusa y la defensa antiaérea siria derriba ese avión ruso. La importante relación de Netanyahu con Putin personalmente se la llevan demasiado bien. Tanto así que de vez en cuando que hay especies de incursiones o ataques. Rusia nunca ha tenido ninguna especie de molestia o llamados de atención ante las agresiones israelíes en los frentes que tienen. Y si tengo que elegir yo como Rusia entre los israelíes que son amiguísimos míos, donde hay muchísima cooperación en materia económica entre ambos países, y un Irán que para mí es una competencia, descarte, voy con los israelíes. Vemos que en la parte ucraniana no ha habido ninguna especie de avance. Temen los mismos rusos del involucramiento de fuerzas extranjeras o de la misma autónoma en el conflicto. Bien, y qué mejor salvaguardar este tema de que venga un Trump. Cientos, miles son los intelectuales, analistas, que en el mundo están a este segundo exteriorizando sus impresiones sobre el regreso de Donald Trump al poder en la Casa Blanca. Acá, en esta pequeña isla del Caribe, tengo a este segundo a un conocedor de la situación en Oriente Medio y de la geopolítica actual. Y con él vámonos a pulso con Donald Trump en Oriente Medio, Donald Trump en América Latina. Jorge Sade, politólogo, analista internacional, llega desde el Líbano, ha pasado por varios países de América Latina y cae en esta pequeña isla del Caribe. Hemos visto, Jorge, que Donald Trump, de forma explícita, ha hablado de su apoyo a Israel. Sin embargo, me temo que esto no es tan simple, porque cualquier error de Israel, incluso en sus propios cálculos, puede acarrear situaciones que pongan en una situación incómoda a Estados Unidos a la hora de seguir dándole su apoyo. Y no es lo mismo tú decir esto en campaña a que te explote la bomba estando tú en la Casa Blanca. Por ahí comenzamos. Adelante. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un placer estar en este espacio. Antes realmente te había visto hasta que este sueño se cumple realidad, tal y como estamos hablando tras cámara. Adelante, gracias. El tema de... Vamos por partes. En la mayoría de los candidatos prometen, en materia de política exterior, iniciativas que a veces en la práctica no son posibles. Pero en el caso de Estados Unidos es más fácil determinarlo en el tema de Israel, porque te digo lo siguiente. Y esto quiero ser muy claro. Independientemente del inquilino que se encuentra en la Casa Blanca de cualquiera de los dos partidos, siempre va a haber un apoyo incondicional a favor de Israel. Ya sea demócrata o republicano. Efectivamente. Lo hemos visto no solamente en este siglo, como lo hemos visto en el siglo pasado. El aliado más importante que tiene Israel frente a sus amenazas es Estados Unidos. Hay que recordar el apoyo militar, político, de inteligencia que ha prestado los americanos a Israel. Eso quiere decir, o exime o deja de lado a Neudis, esas posibilidades, esas declaraciones, esas retóricas de algunos integrantes, funcionarios o altos burócratas de Washington que dicen que quizás como un demócrata va a ser un poco diferente la política exterior estadounidense a favor de Israel. Pero ya hoy sabemos quién es el próximo inquilino. Regresa Trump, un muy buen amigo de Israel. Bien, que pondrá en práctica la política exterior de Estado de Estados Unidos en Israel. Aunque quiero puntualizar brevemente, Jorge, un episodio histórico que tú recordarás, que fue cuando Dwight David Eisenhower, en 1956, se vio obligado momentáneamente a retirarle su apoyo a Israel cuando Israel, a espaldas de Estados Unidos, y quizás por eso fue su enojo, se confabuló con Inglaterra para atacar a Egipto. Y un ejemplo de algo totalmente fuera del libreto que se le da a Israel fue la reacción que tomó Gamal Abdel Nasser con el tema de la presa de Aswan. Que lo que hizo fue que salió a buscar entonces ese proyecto que no contó con el apoyo de Inglaterra y de Francia. Lo que hizo fue que lo canalizó por otras vías que no eran agradables a Occidente. Pero al menos en ese episodio en particular, Israel hizo algo que no contó puntualmente con el apoyo de Estados Unidos porque Eisenhower se la puso clara. Suelten eso ahora mismo. Bueno, sálganse de ahí. Es un episodio que no sé qué tan común es eso. Quizás no lo es porque se trató de una acción unilateral de Israel con Inglaterra, dejando fuera a Estados Unidos. Quizás eso es una especie de confusión que quieren presentar los israelíes. Ah, interesante. Vamos a ver, cuéntame. Bien, de que no contamos con el apoyo de Estados Unidos o tenemos el rechazo a Estados Unidos con algunas de nuestras políticas. Pasa hoy en día. Vamos a movernos también este siglo. Hemos visto como la administración Biden dice que condena los ataques y las agresiones, las incursiones que ha hecho Israel en Gaza. Sin duda alguna hemos visto eso y hemos visto como le ha dado la espalda también algunas políticas o estrategias militares que ha hecho Israel en Gaza. Pero en el fondo, a Neudis, siempre va a haber un apoyo de Estados Unidos a favor de Israel. Porque ellos saben muy bien que si le pasase algo a Israel, afectaría muchísimo los intereses que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Pero esos intereses son estrictamente geográficos. ¿Es Israel supuestamente ese muro de contención en Oriente? Es la presencia más cercana que tiene Estados Unidos y confiable en Medio Oriente. En materia militar, en materia política. Bien, hay que recordar también la influencia y los principales actores de origen israelí-judío en el establishment, en las altas esferas de ambos partidos políticos dentro de Estados Unidos. Entonces, se le llega muy bien también con el grupo de moderadores, de moderados que hay en esa parte del mundo. Se le llega muy bien con los árabes, con los sauditas. Se le llega muy bien con el resto de los países del Golfo Pérsico. Es decir, con la parte moderada que busca una especie de ralentizar, de calmar un poco con el tema del conflicto árabe-israelí. Ahora bien, vamos a ver. Trump tiene una postura clara con Israel, de apoyo. Pero, oye esto. Israel, a su vez, tiene una guerra de tanteo, como le llamo yo, con Irán. Yo le llamo guerra de tanteo porque tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. Es un juego como de que ambos están colocando la mano en el fuego. No sabemos finalmente quién de los dos se va a quemar la mano, pero bueno. Pero a su vez, Irán tiene un tema de una supuesta alianza o un entendimiento más bien con Rusia. En su pasado gobierno, Donald Trump tuvo una postura en algunos temas flexible hacia Rusia. O sea, de un apoyo a Israel, pasamos a Irán, pasamos a Rusia. ¿Cómo tú vislumbras que esa relación de Estados Unidos con Israel puede perturbar a Irán y a Rusia? Bueno, vamos a desmenuzarlo por partes. No es ningún secreto para nadie la buena relación que tiene Trump con Putin. A nivel personal. A nivel personal. Bien, tanto así que durante la gestión de Trump no hubo ninguna especie de conflicto en el este europeo. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Bien, de eso se diferenciaba la política exterior de los demócratas en estas elecciones del caso republicano con Trump, el tema de Ucrania. Bien, poco a poco vamos a adentrarnos en esa parte. Pausa en la parte Rusia-americana. Vamos a la relación Rusia con Israel. De los tres niveles de ambos países, la relación es fenomenal. A nivel de Rusia e Israel se le llevan demasiado bien. Un ejemplo sucinto que pasó desapercibido en este hemisferio, pero causó mucho revuelo en Oriente, fue una vez que en el marco de las incursiones que había hecho Israel contra Siria, contra elementos de Irán dentro del territorio sirio, estaba pasando una especie de caza o de bombardero ruso en el espacio aéreo sirio y por una maniobra que hizo un caza israelí, lo utiliza como escudo esta aeronave rusa y la defensa antiaérea siria derriba ese avión ruso. Bien, nosotros en Oriente dijimos ya, se acabó todo, inició la Tercera Guerra Mundial, porque hay que recordar anteriormente que... Sí, eso fue cuando derribaron un supuesto caza ruso en suelo sirio. En suelo sirio. Ok. Pero eso fue... Estamos tan preocupados nosotros en Medio Oriente, porque eso fue la caosis velis que hubo, o molesta que hubo, y ruptó relaciones entre Turquía, de Erdogan, con la Rusia de Putin. También el marco de la guerra que llevaba Turquía contra elementos dentro de Siria derribó un caza ruso que llevó a cabo la suspensión totalmente en las relaciones, se dijeron muchísimas cosas entre ambos países. Es decir, todos estamos esperando que de acuerdo con lo que había pasado anteriormente iba a ocurrir lo mismo con Israel y Rusia, pero nunca fue así, nunca pasó nada. Imagínate la importancia de las relaciones. Ambos países que ni congelaron ni suspendieron sus relaciones, y es como si nada hubiese pasado. Eso fue un ejemplo de eso. La importante relación de Netanyahu con Putin, personalmente se la llevan demasiado bien. Tanto así que, de vez en cuando, que hay especies de incursiones o ataques. Rusia nunca ha tenido ninguna especie de molestia o llamados de atención ante las agresiones israelíes en los frentes que tienen, en el norte, en el este y en el oeste. Otro ejemplo ha sido el caso de las veces que he llevado ataques Israel dentro del territorio sirio, donde hay muchísima presencia rusa, donde hay antiaéreos rusos, nunca fueron activados contra los cazas israelíes. Es decir, lo que le trato de decir es que la buena relación entre ambos países, entre Israel y Rusia, no es una especie de que vamos a, voy a ser el defensor, yo Rusia, del frente o las agresiones que está llevando Irán en Medio Oriente. Estamos hablando, porque usualmente lo que se entiende es que como Irán está contra Israel, Irán está contra Estados Unidos. Ergo, entonces, los países que en esa región o cerca están en disputa con Estados Unidos, tienen a su vez, por ejemplo, en este caso, que respaldar a Irán. ¿Cómo cuáles? Rusia. Sí, esto es un denunciado, lo voy a decir directamente a la Cámara. A Rusia, al Kremlin, no le beneficia una Irán presente, una Irán fuerte, la presencia de Irán dentro del continente asiático. El continente asiático, como bien tú sabes, es una mina, está minado, repleto de varios hegemones importantísimos que nosotros aquí en Occidente somos imperceptibles. Está el caso de Arabia Saudita, está el caso de Turquía, está el caso de China, está el caso de la India, está el caso de Rusia. Y mientras menos competencia hegemónica tú tienes dentro de tu continente, muchísimo mejor te va a ir. Y si tengo que elegir yo, como Rusia, entre los israelíes, que son amiguísimos míos, donde hay muchísima cooperación en materia económica entre ambos países, y un Irán, que para mí es una competencia, descarte, voy con los israelíes. Pero eso que tú acabas de plantear, tienen que tenerlo bastante claro entonces en el Pentágono. Es así, pero lo manejan como muy sutilmente para no desembocar otros conflictos dentro del continente. Bien, hay que recordar que así como hay tantos hegemones, también hay otros frentes muy importantes en esta parte del planeta. Hay un conflicto India-Pakistán, hay un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, hay un conflicto entre China y Tehuán, hay un conflicto entre India y China, ambos que forman parte del BRICS. Bien, entonces hay que manejar esto con muchísima prudencia, quizás con la presencia, ese toque personal carismático que tiene Trump con Putin, bajen un poco las tensiones entre ambos países y se enfoquen bien para debilitar a un Irán con Israel, que es el terreno perfecto. Ahora bien, tú hablabas de una guerra tan te habla, de un tomidame entre Israel e Irán. Sí, sí. Tú supiste el tema del dron que mandaron a merodear en la casa de Netanyahu. Efectivamente, que supuestamente fue el Hezbollah que lo mandó desde el Líbano. No fue a atacar que lo mandó, lo mandó, fue como a dejarse ver. No, pero era un bombardero, o sea, son drones no tripulados que iba a atacar en la residencia del primer ministro israelí. No logró su cometido. Ese conflicto que ya lleva un año... Yo, perdona, yo sospecho que la intención real fue enviarle un mensaje de que mira dónde llegamos. Haz lo que tú quieras, pero mira dónde llegamos. Mira, mira, estamos aquí. Yo sospecho que realmente ese era el objetivo. Bueno, después de que asesinaron al líder Hezbollah, créeme, ese tipo de amenaza no le sirve de nada. Lo que tienes que hacer es llevar a cabo ataques para vengarte, primero por el ataque no solamente contra tus elementos, por los de los vipers, ¿te acuerdas? Sino por la muerte de tu líder, como fue Nazarala, dentro de los suburbios sur de Beirut. Entonces, ese conflicto entre Irán e Israel pasa por varias etapas en este último año. Pasó primero por un conflicto palestino-israelí, que los beligerantes eran jamás contra Israel. Luego pasa a otro nivel, que es un conflicto árabe-israelí, a Neudis, donde se involucran fuerzas proxy. Y es ahí donde lo te estoy diciendo. Este conflicto es previo. Se llamaba una guerra netamente proxy, subsidiaria, en donde no directamente entre Israel e Irán se atacaba, sino mediante, por parte de Irán, con sus elementos proxy, sus subsidiarios, que en este caso eran los de Nazarala en Yemen, los de Lisbolá en el Líbano, y esas unidades chiitas, iraquíes, proiranías, que están en territorio sirio. Se rompe, viene Israel, acaba con todos estos frentes proxy, y va a una guerra regional, que será la primera directamente entre Israel contra Irán. ¿Qué va a hacer? Muchísimos analistas, muchísimos analistas están prediciendo que es una oportunidad de Estados Unidos apoyar a Israel para atacar a Irán. Por eso, lo tarde, lo destiempo de la respuesta iraní ante los ataques israelíes en su territorio. Ahora bien, Donald Trump, ¿tú sientes que tiene la capacidad intelectual para manejarse con todos estos temas e ir decidiendo y tomar las acciones más pertinentes si se trata de, no un mundo pacífico, pero sí un mundo lo menos tumultuoso que se pueda? Siendo alguna, lo vimos en sus años, sus cuatro años anteriores, Donald Trump no es político, no es un politiquero, tú lo conoces más que nadie, es un hombre de negocio, Neudis, es un showman, aparecía hasta en el WWE, tenía su programa, tenía su beef con Vince McMahon, efectivamente, es un empresario, es un comerciante, bien, es un, viene de las afueras de la política, bien, entonces sabe, rompe con ese, esa modalidad, ese rol político, diplomático, es una persona muy carismática, y eso le funcionó muchísimo con los sauditas, la gente vio al Trump que viene en pantallas, en personas, y lo recibieron a Neudis en Riad, en la capital saudita, con sables, donde bailaban, entre ellos, y le ofrecieron de todo a Trump, donde suscribieron un acuerdo multimillonario en materia de defensa con los sauditas, también logró algo inédito para ese entonces, que era en la paz, fíjate, entre Qataríes, no, entre Kuwaitíes, Emiratíes, con Israel, algo que jamás se hubiese imaginado, y que no lo habían hecho sus antecesores, a Neudis, Trump se reunió con nadie más y nada menos con Kim Jong-un allá en Corea del Norte, algo que jamás se hubiese imaginado, ni se hubiese hecho ninguno de los presidentes antecesores de Estados Unidos. Es decir, es un hombre disruptivo, es un hombre que se arriesga, es un hombre que ha llevado llamadas telefónicas directamente con un Putin donde le dice, mira, no me toques los intereses de Estados Unidos porque te explotó el Kremlin en mil pedazos, también amenaza a ese entonces al presidente francés de que, ¿te acuerdas de esa historia de que, mira, hay un tema de los impuestos contra los vinos, te doy tres minutos para que te retractes, y efectivamente se retractó un hombre de negocio, que si lo unes con la fuerza importantísima militar que tiene Estados Unidos, más la inteligencia, más lo que es el Pentágono y la Secretaría de Estado, creo que le va a funcionar muy bien en su política exterior y también en los asuntos domésticos que tiene Estados Unidos. ¿Quién en Medio Oriente debería estar este segundo preocupado con la presencia de Trump en la Casa Blanca? Bueno, nombre y apellido la República Islámica de Irán, un dolor de cabeza, que retorne Trump del poder. Trump cuando volvió, cuando ocupó la primera vez la jefatura de Estado y de gobierno de Estados Unidos, rompió ese acuerdo nuclear que suscribió Irán con Occidente para que le levantaran las sanciones. Llegó Trump, le puso fin a no solamente a ese acuerdo, sino que le ejerció muchísima más presión militar y económica contra Irán. Un Irán muy débil, a Neudis, donde fue atacada, un Irán donde hace unos meses explotaron, disculpa, se cayó el avión del presidente iraní, un Irán que aún tiene un Hezbollah, una fuerza muy importante en Medio Oriente, un Irán que tiene también problemas económicos internos. Entonces, viene el peor personaje, el peor enemigo de Irán en el peor momento que vive este país. Si no, alguno es un dolor de cabeza que tienen los iraníes, al igual que los chinos, al igual que lo que sería Hamas, entre otras fuerzas que forman parte de ese eje de la resistencia, que están a favor de Irán y que están en contra del imperialismo americano, como llaman ellos, o contra Occidente. Si no, alguna es una mala noticia para todos. Es interesante porque ahora uno puede comprender un poco más el tema de Rusia e Irán entonces porque Putin puede estar haciendo una ecuación a este segundo de que bueno, Irán tiene un problema con Trump, pero a nosotros no nos interesaba que Irán se hiciese más fuerte, así que la presencia de Trump nos ayuda en ese objetivo. Y querés que te diga algo, no me sorprendería que los mismos rusos estén felices de que va a llegar un Trump para ponerle fin al conflicto que tienen ellos con los ucranianos. A ver, ¿por qué Rusia debería estar contenta de que Trump le ponga fin a ese tema? A ningún beligerante le gusta continuar una guerra. Es una guerra que te cuesta muchísimo dinero, bien, es una guerra enlodada porque no había ningún avance y hemos visto que todo está estancado. Es decir, vemos que en la parte ucraniana no ha habido ninguna especie de avance, temen los mismos rusos del involucramiento de fuerzas extranjeras o de la misma en el conflicto, bien, y qué mejor salvaguardar este tema y que venga un Trump y diga en 24 horas me reúno con Zelensky y hago lo mismo con Trump, con Putin, con una botella vodka y ponemos fin a esta guerra. Bien, descansa ambas partes. Solo imaginarme un pietaje de Zelensky y Putin junto a Trump, pero básicamente Zelensky y Putin juntos, eso épico. Dijeron lo mismo en la península coreana a Neudis, dijeron lo mismo entre emiratíes, bahreiníes con Israel, dijeron lo mismo también en el tema de, fíjate, vamos al siglo pasado con el tema de la crisis de la guerra yugoslava, donde reuniste a Bosnia, Serbia, a Croata, lo puedes lograr mediante la relación diplomática, un poco de vodka y un personaje como otro que es tipo carismático. Es decir, es una gran oportunidad que tiene la estructura internacional, bien, de limar ese tipo de pereza y ponerle fin a este conflicto que para ninguna de las ambas partes ha sido exitoso. ¿Qué pasará en lo delante con el partido demócrata en Estados Unidos que uno pudiera, no sé, decir que esta derrota tenemos que adjudicársela a ese compromiso que exhibió ese partido con temas ideológicos que era un ataque frontal, no ya al conservadorismo norteamericano, sino a nociones tan básicas y esenciales del ser humano como por ejemplo digamos el tema de la identidad, la identidad sexual, ver aquellos elementos en la Casa Blanca, eso lo vi yo, no sé si tú lo viste, semidesnudos en la Casa Blanca junto a Joe Biden, gente, hombres que se operaron que tenían esos escenos artificiales ahí, semi aquello, en la Casa Blanca y Biden junto a ellos celebrando la fiesta de la supuesta diversidad, yo me dije ven acá, pero si esto no es una si esto no es un reflejo de generación moral, yo no sé qué es, en la Casa Blanca y un presidente festejando eso, entonces como un individuo se va a comprometer a ese nivel con eso, ¿no? por un asunto estrictamente político, suponiendo yo que él no esté con eso, como humano, al fin, entonces yo pudiese intuir y habrá quien lo niegue que tiene que ver con ese joint venture que hicieron y no tan solo con el tema de la inflación. Bueno, si no alguna ha sido una derrota, perdieron el Senado, perdieron la presidencia, posiblemente hagan pase luego mismo con la Cámara de Representantes, Ana Eudis, se tiene que revisar, ¿bien? Yo soy una persona que no recomiendo decisiones drásticas cuando hay una crisis dentro del mismo partido, lo que tienen que hacer ellos primero es, no es ningún secreto para nadie, Ana Eudis, que las principales cabecillas del Partido Demócrata son dos familias, los Obamas, bien, que respaldaban la candidatura de Biden y los Clinton, que estaban en contra también de la candidatura de Biden y la de Kamala Harris. Se tienen que sentar, tienen que hacer una muy buena oposición al gobierno de Trump porque hay que recordar que no, o sea, tampoco fue una, o sea, fue una derrota pero tampoco fue apabullante, o sea, un 45% al electorado. Eso es una primera parte. En segundo lugar, tienen que volver a los inicios del Partido Demócrata del siglo pasado de lo que representaba Kennedy, por ejemplo, o lo que ofreció Clinton en su entonces a finales del siglo pasado. No, ellos piensan que con la sumatoria, la conglomoración de las minorías como lo que tú describiste, de tantas minorías puedes lograr abarcar toda la mayoría y no necesariamente es así. Lo que tienen que hacer ellos es volver a esos inicios, abandonar esas agendas que no cumplen con los intereses del Estado, bien, y revisarse, hacer un poquito más de esa conexión con el electorado que puede ser una gran oportunidad porque si no hacen eso posiblemente ya hay varios analistas que indican que J.D. Benz posiblemente sea el sucesor de este trumpismo. Ahora bien, también pasa lo mismo con el Partido Republicano, quizás lo dieron por muerto en el 2020 con la derrota que tuvo, pero están evolucionando estos dos partidos a lo que sería el trumpismo hoy en día republicano y lo que sería lo que próximamente va a llegar en el 2028 con lo que sería la evolución del Partido Demócrata. Bueno, figuras como ya Joe Biden entendemos que no busca nada, está de allá de retirar, así que hay que incluso sacarlo de circulación como figura influyente porque fíjate como tú hablas de Obama y de Clinton, expresidentes, pero que se mantienen ejerciendo influencia en ese partido. No será el caso de Joe Biden. Ahora, queda la figura de Kamala Harris. ¿Tú le ves futuro a Kamala Harris? No, para nada. Descartada de lo mismo que ocurrió con John Kerry que lo pusieron como secretario de Estado después de que fue candidato, de lo mismo que ocurrió con Sanders, lo mismo que ocurrió con los otros líderes del Partido Demócrata. Debería haber una renovación de liderazgo, deberían sentarse estas dos grandes familias y abrir también a nuevos liderazgos del Partido Demócrata. Bueno, los próximos cuatro años internamente en Estados Unidos, económicamente hablando, tienen que ser sí o sí de recuperación. Sin duda alguna, creo eso, con las medidas que ha optado, que podría optar Trump en defensa de la economía nacional del país como serían los aranceles, creo que estimularía mucho la economía nacional del país. Uno, el tema del... Mira, ayer fueron las elecciones, ¿verdad? Y hoy en día vimos como el dólar se fortaleció frente al euro. Hemos visto como las bolsas, como Dow Jones, ha tenido números en verde. Hemos visto como el Bitcoin, que por cierto, Trump está en contra del Bitcoin como conservador en materia económica que lo es. No lo está. No lo está para nada. Exacto. Bien, esa es la diferencia sucinta que tienen los libertarios, los liberales como lo conocemos nosotros, con el conservadurismo americano de Trump. Alguien que confía muchísimo en la reserva federal americana. también creo que será una gran oportunidad de que ya pasaron el tema de la economía pospandémica. Un presidente que podría tomar decisiones más rápidas que un senil Biden en estos últimos cuatro años y los precios del petróleo comenzaron a bajar. Bien, es decir, pero claro, no sabemos que bajó el petróleo con respecto al día de ayer, bajó hoy, pero no sabemos qué va a pasar en un futuro próximo en Medio Oriente. Bien, entonces eso ha sido como un tema de que estamos en la expectativa con respecto a Trump. Pero hay un tema muy delicado que la gente pasa de ser percibido, es el incremento del precio del oro, al igual que la plata. Es decir, que cada día el dólar, sin darnos cuenta, y todos los que tenemos nosotros, se está evaluando frente a lo que sería el patrón oro. O sea, el dólar está perdiendo valor frente a lo que... Cada día, por ejemplo, hace tres años estaba la once, creo que a dos mil dólares, hoy en día está en dos mil cuatrocientos, dos mil, posiblemente llega a los dos mil setecientos. La plata ha roto los récords desde hace, creo que, veinte años, quince años. Es decir, hemos visto cómo los mercados han empezado a migrar a este tipo de destinos que no son temas bursátiles ni el dólar. Bueno, está Jorge Sade acá en Impolíticamente Correcto. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061. 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.